La empresa eléctrica regional del sur culminó con el proyecto de construcción de redes de alumbrado público en la vía de acceso a la parroquia Changaymina Cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. Esta es una obra que cumple con el objetivo del gobierno nacional y del Ministerio de Energía y Minas en dotar de servicios básicos y confiables a la ciudadanía. Estamos muy contentos de que la empresa eléctrica haya cumplido una obra tan importante y fundamental que era el alumbrado público para este sector. Este sector es un sector de acceso a la parroquia Changaymina. Pues la iluminación aporta a la seguridad ciudadana, a la reactivación económica y al turismo comunitario. Por ello, la ERSA realizó una inversión de 16 mil dólares en el proyecto que contempla la colocación de 15 postes de hormigón armado, 14 luminarias de alta potencia, 2 transformadores, 6 nuevos servicios y el tendido de 2 kilómetros de red de medio y bajo voltaje. En sí, Changaymina viene creciendo por este lado también, que se han construido últimamente, no tenían alumbrado público. Ellos ahora cuentan ya con un medidor y están contentos en ese sentido. Son cerca de 3 mil habitantes de la parroquia que se beneficiaron del proyecto de iluminación y mejoramiento de las redes eléctricas. Este sector es muy transitado por la población en sí que hace camina, hace deporte por este sector. Y pues antes tenían que hacerlo temprano, antes de que caiga la noche, porque este sector era bastante oscuro y al estar el cementerio aquí, pues la gente tiene un poco de temor pasarlo. Ahora, pues al tener el alumbrado público ya lo pueden hacer a cualquier hora de la tarde y en ese sentido estamos bien beneficiados. De esta forma, la ERSA continúa planificando y ejecutando obras en la provincia de Loja para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable del país.